Lemon cherry gelado del puré man en el taballero Yo esto esta bueno pero esta llamando, esta llamando, esta llamando Patrón tengo todo, dime que hizo Tiene todo, tiene todo, baja para el bloque, baja para el bloque, voy para allá Dale, esta todo, esta todo, ya va a llegar el bloque, dale Ya, R.R y Abidalito Flow nigga You heard nigga, you wanna fuck up, you heard El puré nigga, NYC, ten este record nigga Jugando memoriao, esto sonido en la calle guillado, vacío vacío empastillado Con una noticia que te va de lado, mi progreso te tiene quillao Los planes están desarrollao, como mil veces lo he ensayao Te me ha salvado porque no te pillao Buscándome money y guillao, y tu 100 y 1 en la calle quillao Si yo vacío empatillao, con una noticia que te va de lado Mi progreso te tiene quillao Los planes están desarrollao, como mil veces lo he ensayao Te me ha salvado porque no te pillao Buscándome money y me guillo, pasa la cadena, reloj moniguillo Me levito de monaguillo, y le quito los friends de puta de gatillo Pase bobotez y mequillo, tú no te vas salvada si la quien te pillo Saca cuatro o siete ratillo, porque había pila de gente no jala el pestillo No un guerrero, te veo en caldero, con ese flow de vos mejor sale en cuero No te vas de una mala no manga ni un cuero, tu cuenta en cero, no tiene dinero Tu prenda cero, tu pinta claquero, si dices lambón tú llegas primero No tiene ni uno y siempre anda el pelo, pero el que me fuma y bebe primero Buscándome money y guillao, y tu 100 y 1 en la calle quillao Hacío vacío empatillao, con una noticia que te va de lado Mi progreso te tiene quillao, los planes están desarrollao Como mil veces lo he ensayao, te me ha salvado porque no te pillao Buscándome money y guillao, y tu 100 y 1 en la calle quillao Hacío vacío empatillao, con una noticia que te va de lado Mi progreso te tiene quillao, los planes están desarrollao Como mil veces lo he ensayao, te me ha salvado porque no te pillao Contándome money y el banco, me fumo el verde y vendo el blanco Soy como la globo, no miro el reloj, a la hora de actuar no me tranco En el rufo yo tengo los francos, no te va a salvar ningún santo De culuna yo tengo unos cuantos, creo que son más de 12, pa' mí no son tantos Me busco guillao, y ellos virao, buscan la forma de verme tirao Tienes mil caras y ninguno ha lograo, que yo confío y comparto a su lado No somos iguales, chao, gracias al joseo, ya no cojo fiao No estoy desesperao, coronamos una vuelta y estamos echao, echao Buscándome money guillao, y tú sin ni uno en la calle quillao Bolsillo vacío empatillao, con una noticia que te va de lao Mi progreso te tiene quillao, los planes están desarrollao Como mil veces lo he ensayao, te me ha salvado porque no te pillao Buscándome money guillao, y tú sin ni uno en la calle quillao Bolsillo vacío empatillao, con una noticia que te va de lao Mi progreso te tiene quillao, los planes están desarrollao Como mil veces lo he ensayao, te me ha salvado porque no te pillao Javierito Flow, Rockwiler, R.R, Rambo, vamos a darle la luz Zombie, Yaciel, yendo mano, El Vitorioso